Mi nombre es Keila Lacorte, gerente regional de ventas para Avianca y conmigo se encuentra Bernardo Villaquirán. Hola Bernardo Villaquirán, ejecutivo de ventas de Avianca. Y estamos aquí llamando a la comunidad colombiana para que participe al sexto festival colombiano el cual se va a llevar a cabo, ¿cuándo va a ser Bernardo? El 9 de julio en el Eisenhower Park. Y los invitamos a la comunidad, a la familia para que participe. De verdad que como patrocinadores estamos muy contentos de participar. Y nuevamente invitamos a las familias para que participen del sexto festival colombiano. ¿En dónde va a ser? En el Eisenhower Park. El 9 de julio. Los invitamos. Gracias por el apoyo. Chao. Chao.